de la Comisión de Derechos Humanos Señoras y señores para el ayuntamiento de San Felipe del Congreso reviste una total importancia el hecho que el día de hoy se lleve a cabo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no es una cuestión menor el día de hoy se estará inaugurando por parte del comisionado estatal la treceava caseta para realizar las llamadas de manera instantánea desde cualquier lugar de esta carretera municipal específicamente aquí en la presidencia hacia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y digo que no es una cuestión menor no lo que nada más imagínense solo 125 municipios y de esos 125 municipios esta es la caseta número trece hace un momento hace unos comentarios con el presidente de la Comisión Estatal yo le decía que yo no puedo entender por qué en los demás municipios a estas alturas no se tendría una caseta similar y lamentablemente pareciera que todo el tiempo creemos que la Comisión de Derechos Humanos tanto nacional como estatal o la municipal están hechas o para vigilarlos o para perjudicar nuestro trabajo y yo no comparto esa opinión yo creo que una de las principales errores que tenemos los municipios que somos los más cercanos a la población que somos los representantes del primer pitazo entonces precisamente el velado que se cumplan los derechos humanos en nuestros municipios y en lo personal San Felipe el Torres con todo lo que nos comprometemos con este ayudamiento que encabeza a que durante los tres años que dure nuestro periodo el compromiso sea total con respeto a los derechos humanos en nuestro municipio que si en algún momento cualquier autoridad se tiene instituida en una parte a los derechos humanos sea la Comisión Municipal la que esté atenta y sea quien sea del nivel que sea si se hace que se cumpla exactamente ese es mi compromiso total para con el ciudadanero y eso es lo que tendremos que hacer todos a partir de que se tenga también esta caseta que no nos deben mucho y que la población sepa que esta caseta no solamente es el que se tenga el pedazo como para presumirlo como para hacer los medios y que sea solamente un objeto de lucimiento yo deseo y hago votos que la ciudadanía que se vea en un momento afectada haga cumplir y mantener sus derechos y para eso está la Comisión y hace un momento me informaba el doctor Olver que incluso quienes no hablen del español en el caso nuestro que somos la etnia originaria más alta en el Estado la más grande del Estado por cierto también lo podrán hacer en su lector y eso es todavía de mayor importancia porque desde aquí se está demostrando que se le está dando a nivel estatal la importancia de la misma a los pueblos originarios a los que nos dan de comer a los que siguen trabajando en la tierra a los que siguen asociados a los que en algún momento sienten que se les sigue violando y si entendemos todo ese concepto en lo general de derechos humanos sabemos entonces que la comisión la del Estado tiene la mayor parte de importancia para todos nosotros porque es la que tendrá que hacer valer para los procesos de Dios este año también que se han cometido desde este instante hoy que vamos a firmar un convenio con el hecho de derechos humanos del Estado de México hoy que vamos a inaugurar una clara que tendrá que ver para ayudar a las mujeres que en su momento necesitan tener un espacio con privacidad para montar a las pequeñas para darles la presión de vida ya sea de los horarios el trabajo pero prácticamente incluso yo voy más allá yo le pedí a la comisión de derechos humanos y municipal que tratemos de hacer mayor o decir incluso los 151 de los que contemos de los municipios que si independientemente de tratar de los centros entre aquí en el palacio municipal y no solamente para nuestros pagadores sino que cualquier ciudadano pueda hacer uso que esté de paso que esté de paso que lo que sepa que se les impone que se tenga conocimiento y que si vemos que en el futuro rebasa los tres espacios que actualmente se tengan que también me lo permiten la tiempo para que si es posible no aprendemos más y si se necesitan a ver un día de un espacio o alguna característica técnica también de un nivel de un problema y tenemos la yo creo que este también con el propio modo imprescindible no se ha escalivado con recursos que tengan que ver con el apoyo y esta es una muestra más hoy está aquí presente la cívica que representa todo el ayuntamiento en general y que por él es la protectora de los derechos de los habitantes del municipio y ahí repito que haga expresiva la actualización que se acuerda en los próximos días también que está aquí presente y el de que el compromiso que estamos haciendo hoy lo estamos haciendo en nombre de presidente lo estamos haciendo en nombre del ayuntamiento y que sigamos contando con el Gustavo y el otro del ayuntamiento de todos mis compañeros y que no hacen la cívica para que llevemos hasta la alta 686 acuerdos de camino sacados por dignidad con ningún solo voto en contra y eso quiere decir que desde el primer camino hasta el último todos los acuerdos sometidos a superar desde el primer proceso de camino han pasado por esa misma humanidad yo espero pero si no se hace un desaforno porque en principio nunca se les ha pasado a su organización a la política de la población a la calle y eso ya reclada pero que si todos seguimos poniendo una voluntad a un 100 de 6 partidos diferentes para seguir con grandes beneficios al favor de la población entonces que lo intentemos hasta aquí no hay nada si lo hacemos de esa obra quien se abraga no hay nada más triste que ver que nuestros representantes a quienes les pagamos todos en general se estén peleando en lugar de luchar para beneficiar a todo el pueblo en general voy a ver aquí a números cercanos de esas historias les pido a los jóvenes que terminen este mensaje de sus padres a las familias que todos entendemos que tenemos derechos inviolables pero que el derecho del uno termina desde que dice el derecho del otro si no quiero que me haga yo lo hago que practiquemos la política de los hombres pero que si en el haga este conveniente llegar a suceder algo que me le da a sus derechos humanos entonces que también no sepa que hay una comisión municipal y una comisión estatal de los derechos humanos que siempre estarán de lado por todos nosotros sin restricción a la comunidad hagamos entonces que todos los municipios entero hagamos que las familias sepan que van a contar con esta caseta aquí en el ayuntamiento y que nadie les puede coagiar en el mundo el derecho que tengan para fin que case de cualquier autoridad o de cualquier situación que tenga que ver con la violación de los derechos humanos yo creo que aquí lo que nos se encarga entre nosotros el doctor Mariana presidente de la comisión estatal por supuesto los visitadores que también están presentes en el estudio de todos de la medida de la oficina de los antiguos de los antiguos de los derechos humanos en toda la de México pero que también formamos también nosotros de nuestra parte porque todos juntos formamos parte de la nación muchísimos gracias todos